Gracias a todos, como el señor Mourinho me ha tuteado, yo también lo voy a tutear, me ha llamado Pep, yo le voy a llamar José. Pensaba que le podía dar del tour, podía llamar de Pep y tal, no sé qué, no puedo, ok. No sé cuál es la cámara del señor José, deben ser todos, deben ser todas estos. Mañana a las 8.45 nos enfrentamos aquí en el campo, fuera del campo, y ha ganado, lo ha ganado durante todo el año, ha ganado durante toda esta temporada y en el futuro lo que va a ser. Le regalo su Champions particular fuera del campo. ¿Pues siente que hoy le han ganado la Champions en el juego? Yo gané dos Champions, y las dos Champions las gané en el campo, y las gané con dos equipos que no eran el FC Barcelona. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo, yo no quiero ni competir ni un instante, solo recuerdo que hemos estado juntos cuatro años, él me conoce y yo lo conozco, y con eso me queda. Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol, un entrenador fantástico de fútbol, yo repito, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla, porque la ganó con el escándalo de Stamford Bridge. Gracias. 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 Gracias.